DIGSAN 2000 El campeón contra las manchas Les ofrece Locos por la tele Zepelin es una emisora de televisión Y abusar de la televisión Vuelve loco El presentador está loco por su imagen El realizador está loco por el cine El productor está loco por el presupuesto El publicista está loco por vender El guionista está loco por escribir La directora está loco por mandar La asistenta está loco por el contestador La maquilladora está loco por el rock El ayudante está loco por su productor La secretaria está loco por el horóscopo El conserje está loco por el tiempo Y todos están Locos por la tele En Zepelin Televisión Locos por la tele En Zepelin Televisión Hoy presentamos Feliz Navidad ¡Cachán! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Susy! ¡Quiero hablar contigo! ¿Susy? ¿Eh? ¡¿Qué quiero hablar contigo? ¡Susy! ¡Susy! Siempre lo he dicho Llevar auriculares ¿Qué dices, Ben? ¿Qué dices, Ben? No, nada, Carla. Bueno. Susi, ¿podemos hablar? Nada, sorda perdida. Yo tengo que hablar contigo, chico. Vamos, vamos al despacho. Mira que así hemos terminado, Jeque. Pero este gato innecesario... Navidad de las narices... ¡Vamos! ¿Qué haces? Susi, Susi... Deja eso tranquilo. ¿Quieres ganarte una bronca? Susi, Susi... ¿Qué te gustaría recibir como regalo de Navidad? ¿Como regalo de Navidad? Sí. Es que tengo que hacerle un regalo a mi mujer y no sé qué comprarle. Me quería una opinión femenina. ¿Qué? ¿Para mí? Todos. Mis clientes me aman. ¿Qué haces, Gus? Nada. No tienes papel en la máquina. Me pregunto cuál es mi papel en la vida. No tienes papel en la vida. No. ¡Magnífico! Esto para mi tía abuela. Hay que cuidar la herencia. Sí. El suyo se lo robaron el otro día. Un cliente me lo regala a mí y yo se lo regalo a ella. ¿Qué te parece? Ben. Si te parece bien, le digo a Kim que empiece a preparar el aperitivo. Sí. Como tenemos el programa grabado, le gustaría irme pronto. Está bien. Adiós. Bien, hijo. Espero que no te habrás invadido del espíritu de Navidad. Supongo que no te creerás todo esto que dicen en la tele. ¿El espíritu de Navidad? Sí, este árbol. Y el aperitivo. ¿Quién lo ha pagado? Yo no lo he autorizado. Y espero que tú no lo hayas hecho. Y si me pasas la factura, lo consideraré un regalo. Regalos, regalos. ¿Por qué en una fecha fija todo el mundo ha de ponerse contento a hacerse regalos y vestirse de pingüino? Ay, por Dios. Dígame. Señor director general. ¿Ha recibido usted mi regalo? De nada. De nada. Yo también he recibido el suyo. Muchas gracias. Sí. Pues nada. Un abrazo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Adiós. Adiós. ¿Por qué me miras con esta cara de pasmado? ¡Largo! ¡A trabajar! Navidad. Navidad. Sí, Navidad. Bah. No sé por qué se empeña usted en decorar el apartamento. Me marcho. Si usted lo dice. Dolores, la vida es hermosa. Es maravillosa. Se encuentra ante usted un hombre que después de meses y meses de trabajos forzados tiene ante sí un panorama maravilloso. Mi programa de televisión grabado. Cuando millones y millones de personas me estarán viendo por la tele, yo estaré disfrutando de unas merecidas vacaciones en una sensacional estación de esquí con una hermosísima muchacha de cabello oscuro, ojos verdes, piernas largas, sofisticdísima. ¡Qué gran invento esto de la tele! Debe serlo cuando gente como usted consigue chicas así. ¡Ah! Voy a coger un taxi. Iré a redacción para compartir los regalos. ¿Ve usted? Y el aperitivo. Y justo en el momento en que se empieza a emitir mi programa grabado, la pelirroja me recogerá en su deportivo y esquiar. En el caso de que por las razones que sea no se vaya, le he comprado champaña y algunas cosas para comer estos días. Nada ni nadie impedirá que mis esquí se deslicen vertiginosamente por la nieve persiguiendo a la rubia de mis sueños. Lo que hacen los tintes. Hace un minuto pelirroja, hace dos morena y ahora rubia. No, a ver... ...la sun, ¿me permite? ¡Qué guapa! Siempre contento, siempre contento. ¡Qué fastidio de Navidad! ¿Fastidio? ¿Eso lo mío? No, lo tuyo, no, perdona, lo mío, lo mío ¿Tú sabes lo que significa la Navidad para un hombre casado? Familia, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas, abuelos, suegras En fin, gasto y despilfarro, Gus, a ver, vamos de escucharme Bueno, en cambio tú, divorciado, puedes hacer lo que quieras Puedes andar en pijama todo el día, hacer lo que te da la gana Gus, ¿quieres que te guía la carta astral para el año próximo? Gracias, fotocópiamela del año pasado, me gustó mucho Kim, si me llama don Benjamín, que estoy en el almacén, en el archivo de cintas Ya acuerdo, Toni, Benjamín nunca llama, grita Kim, Kim, el aperitivo Ahora mismo lo saco, Eli Muy bien, guapetón Oye, Gus, tú conoces Mira, Carlos, no sabes la suerte que tienes Suerte, hombre, vamos a tomar una copa y te cuento la suerte No, claro, hombre, ahí No conoces a mi suegra, ¿verdad? No Es lo que más me gusta de la Navidad, los regalos Con los regalos, hago regalos y no me gasto nada en regalos Mira, Kim, mira qué pluma Mira, la han enviado los de la agencia de publicidad Se la regalaré al director de mi banco Y la historia del jazz al interventor de mi banco Y así sucesivamente Y el osito de peluche También el director de mi banco Es un poco bonita Deja que te ayude, Kim Ay, me interesa acabar pronto Tengo que ir de compras Tengo que hacer tantos regalos Oh, qué bonito, Elizabeth ¿Haces regalos? Claro, es como decir algo bonito Y tú como buen acuario eres tan generosa Mi tarjeta de crédito opina lo mismo ¿Tienes una tarjeta que habla? No, pero llora ¿Quién ha sido tan generoso? Supongo que lo habréis abusado de la inocencia de Toni Demasiado joven para mí ¡Tú es Benjamín! ¡Tú es Benjamín! ¡Venga, venga, venga! Mire, mire, mire Mira lo que me han regalado Pero si tú no fumas No, no es mi estilo Por eso he pensado que tal vez usted... Ah, es un buen detalle Se los vendo a mitad de precio Leo, deberías llevar el encendedor aunque no fumes Para ofrecerle fuego a tus clientes Ya llevó ¿Llevo uno de publicidad de la casa? ¿Quién te lo ha dado? Usted me regaló una caja Yo debería estar borracho Yo nunca he dado nada Creo recordar que te los di para el cliente Me quedé uno Conociéndote, le deberías dar uno Te propongo un cambio Mi mechero de oro Por esta caja de puros Lo dirá en broma Me dijiste que era de oro cuando me lo vendiste Feliz Navidad Vuelve con papá Pero déjelo, Dolores Luego no voy a encontrar nada en el hotel Esto es doble trabajo Ahora hacer las maletas para dentro de unas horas deshacerlas Pero en el hotel Aquí, no veo claro que se vaya Esto para las temperaturas bajo cero Un profesional como yo debe cuidar la garganta Bufandas, coja bufandas Y este pijama Con este pijama voy a dar el golpe El golpe se lo va a dar esquiando Como si no viera Por las pañanas me despertará una suave voz Y después de una reconfortante ducha El desayuno Huevos fritos con jabón Salchichas Tostadas Como Ross Hudson en su juego favorito Caje aguado Mantequilla rancia Y mermelada cabezada Esto para tomar el sol Y después del desayuno Descenso por las pistas esquivando las puertas Esguince Y como mínimo fractura doble de tibia y peroné Antes de comer el aperitivo Tomando el sol Quemado Vamos a ver quemado Y después de comer Escena de amor Dolores Junto al fuego de la chimenea Como se queda aquí embobado Va a llegar tarde a la primera intoxicación ¿No me dijo que le esperaban en cepelín para el aperitivo? Tiene razón Dolores No sé qué haría sin usted Mire para que vea que la aprecio muchísimo Venga un regalo para usted ¿Para mí? Sí Ay que nervios que dérida Por favor Tranquila Ay 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 Perdón Perdón Pero esto es para la muchacha que me acompaña en mis vacaciones ¿Cómo he podido? Santa Rita 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 Lo que se da no se quita ¿Sabe qué pasa? Que todos los regalos se parecen un poco Pero el suyo es mucho mayor Es mucho mejor Dolores ¿Cómo se me ha podido pasar? Mire, mire Qué regalazo ¡Tachán! ¿Un microondas? Sí ¿Qué regalos me hace usted, señor Alfredo? Me regala un microondas para que le cocine Para que le caliente la comida Se lo hubiera podido regalar usted mismo Sin pasar por intermediarios Pues yo también he pensado en mí al elegir su regalo Gracias Gracias ¡Cachán, patatán! ¡Oh! ¡Ay, precocinados! ¡Para el microondas! Gracias, gracias. Bueno, creo que... La llamaré, la llamaré en cuanto vuelva, ¿eh, Dolores? No tardará mucho. Gracias, gracias. Antes de empezar este aperitivo... ¡Ahora se va aquí! ¿Qué hace? Y no veo motivo para ello. Nunca vi motivo para nada. Sigue, ven. Esperadme un momento. ¿Dónde vas? ¡Benjamín! Quiero recordaros que este aperitivo es una gentileza de productos grasos comestibles. ¡Oh, Leo! ¡Oh, no, Leo! Pero nos ha salido gratis. Y perdonad, pero aquel árbol también es una gentileza de productos grasos comestibles. ¡Y vévanlos, Carlos! ¡Leo! Susi, Susi, creo que ya lo he decidido. Susi, por respeto a los demás y mientras tomas el aperitivo, hazlo sin los dichosos cascos. ¿Cómo? Hablando de cascos, creo que le voy a regalar unos a mi mujer. ¡Ah, no le compres eso a tu mujer, Carlos! ¿Qué? ¡Carlos, no le compres eso a tu mujer! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es establecer una barrera entre ella y tú. Si se aficiona y los lleva puestos todo el día, jamás te escuchará y el diálogo se acabará para siempre. Hace años que no me escucha. Los cascos son para no tener que hablarle. ¡Ben, puedes dejar conectadas las luces, al menos durante el aperitivo! Naturalmente, pero esto regula la intensidad sin gastos superfluos. ¡Mira qué bonito! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para arriba, para abajo! ¿No sabéis lo que hemos pagado de luz el último mes? ¡Es la vida, hombre! Vosotros siempre encontráis alguna excusa para gastar. ¿Y Benjamín, me iba a decir usted unas palabritas? Yo creo que hay un momento, cuando estaba en el despacho, les decía a estos que este aperitivo y ese... ¡Claro! ¡Dejadle hablar! Son una gentileza de productos grasos comestibles. Menos mal, menos mal. No lo ha hecho Toni. Muy bien. ¿Dónde está el chico? En el almacén. ¡Jefe! ¡Toni! ¡Jefe! ¿Qué te pasa? ¡No lo he acercado con algún cliente! ¡Eso le pasa mucho a los estorpeos! ¡Qué demacrado nomás tiene! ¡Toni, dime lo que sea! ¡Te lo perdonaré, aunque sea la vida! ¡Es horrible! He abierto que es de la marca Productos Grasos Comestibles. ¡El almacén! ¡No es cierto! ¡Hay latas! ¡No, ya no! ¡Ya no queda ni una! ¡Una quizás sí, pero carbonizada! ¡Qué asco! ¡El almacén de cintas ha ardido, jefe! ¡Repite eso! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡La situación ya está controlada por los bomberos! ¡Ay, menudo susto! ¡No se has dado, Toni! ¡No importa! ¡Todo está asegurado! ¿Pero qué se guardan en el almacén de cintas? ¡Pero parece mentira, Gus! ¡Las cintas de los programas! ¡Estáte quieto! Por ejemplo, el programa de hoy está grabado. Pues bien, la cinta se guarda en el almacén. ¡¿Dónde está nuestro programa?! ¡En el almacén! ¡Estaba en el almacén! ¿Qué significa eso que debemos volver a hacer en el programa y en directo? ¡Naturalmente! Voy a ver si por casualidad se estábamos. ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos contigo! Espero que ese presentador que tenemos no se haya ido. ¡No contesta! ¡Gus! ¡Busca el guión! ¡Gus! ¡Repáralo todo! ¡Gip! ¡A mi sitio! ¡Toni! ¡Toni! ¡A mi lado! ¡Sosie! ¡A maquillaje! ¡A maquillaje! ¡Tú! ¡A mi despacho! ¡Leo! ¡Búscame los anunciantes que habían! ¡El público! ¿Pero qué público? ¡El público! ¡El público! ¡Jefe, si la fiesta se ha quemado el público también! ¡Es verdad! ¡Necesitamos un público! ¿Y de dónde sacamos ahora un público? ¡Un público! ¡Toni! ¡Secuéstrame a un público y mételo en el plato! ¡Sí! ¡Alguien se va a quedar sin público! ¡Dolores! ¡Soy Elizabeth! ¡Sí! ¿Está Al? ¡Ah! ¡Que viene para acá! ¡Magnífico! ¡Alfredo viene hacia aquí! ¡Y en estos momentos necesitamos gente que sirva para él! ¡Hombre, es el presentador! ¡Hombre, tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Y cuando tiene razón, tiene razón! ¡Que venga Alfa inmediatamente! ¡El minutaje! ¡El minutaje! ¡El jefe de personal dice que solo tiene cámaras suplentes! ¡Que localicen a los titulares! ¿A los titulares? ¡Le van a salir las cámaras por las orejas de este chico! ¡Y los iluminadores! ¿Alguien les ha llamado? ¡Y los técnicos de esos! ¡¿Qué hay de los técnicos de esos! ¡¿Y el ascenso?! ¡¿Y el ascenso?! ¡No lo conseguiréis! ¡Vaya con los paquetes! ¡Claro, Navidad ya se sabe! ¡Claro! Bueno, ¿a dónde vamos? ¡Ah, sí! ¡A los estudios de Cepelin Televisión! ¡Ah, Televisión! ¡Muy bien! Oiga, no le importará que me vaya cambiando, ¿verdad? ¡No, haga, haga! Ya, ya me habrá usted reconocido, ¿verdad? Sí, 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 soy Alf, el líder de las noches de televisión. ¡Ah, sí, claro! No es que sean excéntricos a usted, pero me están esperando para el aperitivo de Navidad. ¡Todo el equipo! Y después del aperitivo de Navidad, me marcho a esquiar. Y así, así mientras usted y su familia me verán por la televisión, yo estaré con mi chica disfrutando de la nieve. Pues mucho cuidado con los saludes. Va, no tiene importancia. Voy muy a menudo. Esta profesión mía quema mucho, ¿sabe usted? Claro, claro, claro. Todo el día el sol, sin hacer nada. No, no, los focos, los focos son terribles para los ojos, pero, bueno, dos días de descanso y se queda uno como nuevo. Mire, primero, primero desayunar, y luego dos horas subiendo y bajando por las montañas. Ojo con la carretera. Sí, y luego, luego comer bien. Uy, nada, de eso nada, bufete. Aquí siempre dan bufete en esa clase de sitios y frío, y lo que queda hoy para mañana. Pues si vio a usted qué chica que me acompaña, realmente excitante. Eso sí que me lo creo. Bueno, nada serio, ¿sabe usted? Porque un hombre tan joven como yo primero debe disfrutar de la vida antes de sentar la cabeza. Pues como no se hace prisa, se le va a pasar la edad. No me veo. No se preocupe, yo sí le veo. ¿Cree usted que me reconocerán? No, no, que va. En realidad me recuerda usted a Papá Noel. ¿Ah, sí? Cuando le diga a Susi que un taxista me ha confundido con Papá Noel, sin la ayuda de su maquillaje. Pues vaya con mucho cuidado, ¿eh? Sí. Tengo un vecino que el año pasado se disfrazó con un traje de estos alquilados. Sí. Y cogió una enfermedad de la piel. Se ve que claro, se lo pone tanta gente y a usted se le ve tan poquita cosa. Oiga, por un casual no tendrá usted una pariente, una joven que se llama Dolores. ¿Hablan usted de Sipa? ¿Dolores? Sí, pues... No, no, no. A que no me reconoce, ¿eh? Al... 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 ¡Feliz Navidad! La, 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 la... ¿Qué? ¿Ha empezado el aperitivo aquí? Sí, ha empezado algo mucho más divertido, Alf. Vaya, nadie diría que hoy el programa está grabado, ¿eh? ¿Qué hace este payaso allí? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy yo, Alf, Alf. No me parece la mejor manera de presentar un programa. ¿Presentar un programa? ¿Qué ha querido decir con eso? Alf, no nos serás útil hasta que empiece el programa. Así que por lo menos no molestes. Alf, corre a maquillaje. Susy te espera. ¿Pero qué sucede? Se ha encendiado el almacén de las cintas. Ah, ¿y? El programa de hoy estaba allí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué tragedia! ¡No puede ser! ¡No, no, no puede ser! Vamos, vamos. Mi chica, mi chica. ¿Qué ha? ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérame! ¡Soy yo, soy yo, soy Alf! Solo son tres cuartos de horas. ¿Alf, pero qué haces? Decirle a una chica que me espera, que me espera un poquito más. ¿Y tú crees que te reconocerá así como vas vestido? ¡El tío se va! ¡Eh! ¡No te vayas! Es una neurótica de la puntualidad. ¡Tenemos cámaras! ¡Un momento, un momento! ¡Escuchadme! Creo que ya hemos corrido bastante. Se ha quemado el programa, es cierto, pero creo que no hay para tanto. Vamos a hacerlo en directo. Como siempre, tenemos el guión, los anunciantes, los técnicos de sonido, los iluminadores, los cámaras, todo el equipo está aquí, incluso Alf está aquí. Yo tenía que marcharme con una chica a esquiar. Yo tenía que comprar los regalos. Y Carlos tenía que comprar un regalo para su mujer. Y Gus tenía... bueno, algo tenía que hacer. Yo no, yo ya he comprado el coche a mi mujer. Mejor para ti, Ben. Ahora, lo único que nos queda por hacer es el programa, como un día cualquiera. Todo está a punto y aún nos quedan 10 minutos. ¿Podéis decirme cuándo hemos tenido 10 minutos libres antes de comenzar el programa? Nunca. Así que os propongo que nos tomemos ese aperitivo, nos demos los regalos y corramos hacia el plató. ¡Bien, Corelli! Tony, Tony, me estaba esperando una chica para ir a esquiar. Vamos, Alfredo, se nota que trabajamos en televisión. Fíjate cuántos regalos, Alfredo. Oye, chicos, repite eso de los regalos. ¿Los regalos? Los regalos del programa se han quemado con el programa. O sea que los regalos... ¡Los regalos del programa se han quemado con el programa! ¿Y cómo vamos a hacer el programa sin los regalos? ¿Y yo qué sé? Si hay regalos, los clientes no pagan. ¡Ay, ¿de dónde sacamos ahora los regalos? ¡Quedan dos minutos! Si queréis, mi regalo... ¿Por qué me miráis así? ¡Rápido! Ven, las llaves. ¿Qué llaves? Las del coche de tu mujer. Nunca pensé que haría una cosa así por un programa de televisión. Me estoy volviendo, hijo. Ay, cansado. ¿Será el espíritu de Navidad? ¡Vamos, vamos! Navidad. A ver, pero es incomprensible. Yo debería estar esquiando con una chica fantástica. ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, María Teresa? Se ha quemado el almacén con las cintas de vídeo. Y el verbo que era así en toneléo, que pagaba el patrocinador. ¡Venga el árbol! 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 ¡Perfecto! ¿Qué? Aquí hay dos televisores. Sí. Lo del coche ya está arreglado. Mis sobrinas las azafatas estaban en casa conmigo y me las he traído. Se ha conseguido un público y todo el equipo ha sido localizado y están en sus puestos. La televisión es como los bollestados, señor Yetes. Sí. Siempre a punto. Y sangre fría en estos casos. Pero yo tenía que ir a esquiar. Tenía que ir a esquiar. Hola, hola, Meriluz. ¿Quieres año nuevo? ¡No lo provoque! ¡Fuera! Yo tenía que ir a esquiar. Compórtese como en los anteriores programas. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, haga lo que pueda y olvide todo lo anterior. Pero, María Teresa, María Teresa, de verdad que yo tenía que ir a esquiar. Tenía que estar esquiando. ¡Disfícese! ¡Pista! 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 Cepelin Televisión presenta... ...Alfredo Yetes... ...en el concurso... Bienvenidos Bienvenidos al concurso Locos por la Tele Con las señoritas María Teresa Y Marilu Wonderful Nuestros concursantes son hoy Rosette Tele1 En Tele1 hoy tenemos a Carlos y Eugenio Y son de Burgos y Tarragona Y Sandra En Tele2 tenemos a Gloria y Ramón Y Orellana la Vieja, Badajoz Bienvenida Gloria, bienvenida Hola Ramón Hola Vaya, 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 vaya Han abierto Chirs, eh Me voy a tomar una cerveza, hasta luego No, señor Jeff No, pues, bueno, pues veamos, veamos, veamos A ver, señorita, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle Yo que sé, a este señor, por ejemplo A este señor, eh Usted sabe, usted sabe Ese señor mayor que está en Chirs detrás de la barra Que sirve también las cervezas ¿Cómo se llama? El entrenador El entrenador, efectivamente Sí, sí, lo sabía Un televisor Un televisor por haberlo contado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Estás seguro que toda esta gente que le rodea no son agentes de mat? Aquella señora me recuerda mucho al doctor Gang Esté atento Llámeme si me necesita Estaré por aquí Adelante, Gacheto Yepes Es mi serie de dibujos animados favorita ¿Puedo dar yo la respuesta? No, señor Yepes No, no, no Pues entonces que las dé, que las dé, que las dé Veamos, por aquí, por aquí Por aquí Este señor, este señor ¿Usted sabe, usted sabe Esta voz que estaba sonando ¿De quién era? Del inspector Gachet Efectivamente, sí Está completamente loco por la tele Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues una tele Una tele para verlos Me las pagarás ¿Qué carácter tiene el doctor Gang? Sí, el que es que viene la publicidad Vamos con la imagen Bueno, pues antes de la publicidad La pregunta para que ustedes jueguen en su casa Oh, qué bonito, qué bonito es, ¿verdad? Uy, sí Qué recuerdos me trae Vamos a ver, vamos a ver Jueguen en su casa Jueguen en su casa con las imágenes que van a ver ahora Qué corresponsal retransmitía en directo Esta noticia que ustedes van a ver Jueguen en casa Dentro de un ratito se lo contamos Miren, 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 ya se va pasando, ya Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Está de espaldas Está de espaldas Locos por la tele Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, sí, vamos allá, vamos allá Imágenes para TV1 ¡Zoom! Ya me va, la luz Ya me va, la luz Ya me va, la luz Señor Yepes Perdón, perdón, es que yo tenía que estar esquiando Bueno, es que, qué jóvenes éramos todos, ¿verdad? Con estas imágenes Cuando los pequeños Picapiedra crecieron Pedro se casó con Vilma Y Pablo se casó con, con, con... Tele1 ¡Zoom! Betty ¡Betty, sí! ¡Betty! Efectivamente, el matrimonio mármol Sí, muy bien Imágenes para Tele2 ¡Zoom! Señorita Erta, muchos recuerdos para usted Del eco ¿Del eco? Dice eco ¿Usted no ha visto nunca el eco que hay en esta habitación? Pero, Quique, un eco no se ve Un eco se oye Uno de los últimos programas de Erta Frankel para Televisión Española Fue vuestro amigo Quique Erta formaba parte de la compañía Los Vieneses Díganme una de las dos otras caras famosas de Los Vieneses Una de las dos, ¿eh? Tele2 ¡Zoom! Frank Johan ¡Frank Johan! ¡Frank Johan! ¡Sí! Muy bien, muy bien Ha hecho esto muy bien Imágenes Imágenes para Tele1 ¡Zoom! A partir de este instante Estas tres familias Pasan a formar parte de los concursantes Desde nuestros estudios Llegó el momento de participar en nuestros concursos Desde aquí, desde el estudio Así que ha llegado el momento de la verdad Señor Yepes Señor Yepes ¿Qué es este juego, señor Yepes? Señor Yepes Estas mesas no giran, ¿eh? Estas mesas no giran Vaya mareo Vaya mareo que debían tener los del TPT Durante la semana veíamos TPT's Pero, ¿qué día y en qué momento del día se emitía la hora del TPT? Tele1 Los domingos por la tarde ¡Los domingos por la tarde! ¡Sí! ¡Está completamente loma con la tele! Muy bien ¡Sí! ¡Sí! Imágenes Imágenes para Tele2 ¡Zoom! Lo que yo quiero saber es quién percha mejor Si su hijo o usted Un paloma, sea el que sea Primero lo fue mi padre Ahora lo soy yo Y cuando yo muera lo será mi hijo ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte era la familia Paloma! ¿Eh? Cañas y barro Aquí, aquí hemos visto al gran Alfredo Mayo Interpretando al tío Paloma Y la pregunta es ¿Qué otro gran actor interpretaba al tío Cañamel? Tele2 ¡Zoom! José Bódalo ¡José Bódalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye el estilo Mente! ¡Mister lleva! ¡Mister lleva! ¡Mister lleva! ¡Soy a Mary Lou Wander! ¡Oh! ¡Mary Lou Wander! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mister lleva! ¡Puena senha mila de fuego! ¡Hasta bien! ¡Mister lleva! ¡Por dios siga el guión! ¡Puena ganarán! ¡Tú y no los siguiera! ¡Por dios siga las preguntas! ¡Cucha! ¡En realidad! ¡Ay! ¡No me lo diga! ¡No me lo diga! Por la música, pues esto debería ir de películas de intriga, ¿verdad? ¡No! ¡Concursos! ¡Concursos! ¡Concursos como este! Pues bien, vamos allá. Vamos allá con las preguntas ultra rápidas para Tele 1. Empezamos, ¿eh? Y empezamos, empezamos por nuestro amigo Carlos. ¿Quién fue la sucesora de Julia Otero en 3x4? Isabel Gemio. ¡Sí! No, esto no puede ser. Antes de presentadora, ¿qué fue Mayra Gómez-Kem en 1, 2, 3? Salía en la subasta. ¿Quién era? Actriz. ¡Actriz, sí! ¿Victoria Abril fue azafata en 1, 2, 3? Sí. Sí. ¿Existió un concurso que se llamaba Sí o No? Sí. ¡Sí! ¿De qué tema trataba Silencio se Juega? De cine. De cine, efectivamente. Después de Ignacio Salas, en Juego de Niños vino... Xavier Sarda. Recuento, recuento, Rosé. De las seis preguntas, hemos acertado cinco, con lo que ya tenemos 225.000 pesetas. ¡Búf! 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 Sí, vamos, vamos con las preguntas, vamos con las preguntas ultrarápidas para T2 y empezamos por Gloria. Adelante, adelante contigo. Lápiz y papel era presentado por Ángel Quesada y... José Carabias. ¿Qué era Leo en el concurso Leo contra todos? Un león. Un ordenador. ¿En qué concursos hicieron famosos nombres como Rosa Zumarga, Mercedes Carbó o Rafael Canalejas, el alcalde de Belmez? No sé. Creo que siempre yo. Un millón para el mejor. ¿Quién tiraba la casa por la ventana? Alfonso Luz. Alfonso Luz, sí. ¿Qué nombre genérico tenía las azafatas de Si lo sé, no vengo? Las vecinitas, las vecinitas. ¿Qué actor encarnaba a Don Cicuta en un 2-3? Valentín Tornos. ¡Valentín Tornos, sí! Y vamos con el recuento, Rosé. De las seis preguntas hemos acertado dos, con lo que ya tenemos 150.000 pesetas. ¡Búf! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! Gracias. La salida es por aquí. ¡Oh! Gracias, Mary Lou. Wonderful. Imágenes, imágenes para Tele 1. ¡Zum! Cero puntos en esta canción. Os falta uno, ¿eh? Para probar todavía. Cuidado. Tenéis que adivinarme por lo menos la última canción, aunque sea cuando la toque el maestro completa. Empiece por el acompañamiento solo, maestro. Qué nervios. Esta canción era aquella de... Sombra que... Señor Giegos, ese era otro programa. Limítese al nuestro. Sí, sí. Pues hemos visto, hemos visto a Mimi Pom Pom, a Miguel Ángel Jenner y a Silvia Marzó. Pero falta la mascota de los sabios. ¿Quién era? Tele 1. ¡Mim! ¡Mim! Mi inteligente muñeco. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Imágenes para Tele 2. ¡Zum! Yo que soy muy galante. ¡Ah! Mira lo es. Nos invitamos, nos quitáis aquí las chicas, nos lo quitáis todo. Hombre, siempre estamos igual que los invitados. Mira, oye, si queréis nos vamos, ¿eh? Si queréis nos vamos. No pasa nada. Y os dejamos solos, ¿eh? No te preocupes. Anda con los coyotes, arrasando aquí. Bueno, eso es lo que no habíamos dicho, que habíamos invitado a los coyotes, y aquí están, y nos roban las chicas. Plástic, plástic. Que eran lo que veíamos, Tinet, David y... La chica, la chica que los acompaña habitualmente, que se llama... Tele 2. Pobre, derecha. David, Tinet y... Tele 1. Marisol. Marisol, Marisol. Es válida, sí, es válida. Imágenes, imágenes repetimos para Tele 1. Si ustedes echan una ojeada al mapa del mundo, verán que hay otro lugar que también puede servir de refugio para los ovnis y para sus tripulantes. Un lugar lo suficientemente próximo, pero también lo suficientemente inaccesible. Por aquí podría haber algo de esto, de todo esto. Bueno, aquí hay muchas cosas raras, señor Yepes, pero ovnis a uno. Más allá, lanzó a la fama el doctor Jiménez del Oso, pero estas imágenes pertenecen, estas que hemos visto, pertenecen al programa que le siguió. ¿Cuál era? Tele 1. Zoom. La puerta del misterio. ¡Sí! Están completamente locos por la tele. Muy bien. Muy bien. Son solo dos. Ellos son solo dos. Nosotros más. Imágenes, imágenes para Tele 2. Zoom. ¡Muy bien! Bueno, pues vamos allá con la pregunta, vamos allá con la pregunta. Yo también le doy algo así. Viajando o viajando en ferrocarril te puede pasar cualquier cosa, eso es verdad, ¿eh? ¿Y en qué serie ocurrían trances como a este? Tele2, ¿zum? ¿Nombre de la serie? ¿Conociste España? ¡No! El tren. ¡El tren! ¡Sí! ¡El tren! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía, muy bien. Es la hora de la americana, señor Diego. ¡Ah, Mary Lou! ¡Wonderful otra vez! ¡Ah, Mary Lou! ¡Wonderful otra vez! ¡Ah, Mary Lou! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues deje, deje, deje! ¡Souvenirs para Atelier Uno! ¡Ayúdale, ayúdale, sí! ¡Hole! ¡Ah! ¡And souvenirs para Atelier Joss! ¡Hole! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué salero tiene, qué salero! ¡Hole! ¡Mary Lou! ¡Wonderful! ¡Hole! Bueno, veamos, veamos, a ver qué les ha traído Mary Lou Wonderful a usted. ¡Oh! 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 ¡Qué bonita! ¡Sí es la princesa Romy, señor Yepes! ¡Pobrecita lo que sufrió! ¡Resulta que se hizo novia porque estaba enamoradísima en aquel momento! ¿De quién, de quién se hizo novia la princesa Romy? ¡Tele 1! ¡Winnie Fox! ¡De Winnie Fox! ¡Lo saben todos! ¡Todos! 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 Les jura que sus fal sayes! ¡Ay! ¡Sí! ¿Cree usted que el primer amor es el más importante de la vida? ¿Lo crey usted? Bueno, nosotros, los hombres, es todo de otra manera. Nos hacemos un lío entre el primer amor y la primera experiencia. También, nosotros a veces nos equivocamos. ¿Cuánta razón tenía, el señor Marcillac? Es verdad, es verdad, es una confusión frecuente en algunas personas, sí. Semana a semana Lucía Bosé contaba sus intimidades a Adolfo Marciac. ¿Cuál era el nombre de la actriz en esta serie? Y encima le daba título, Tele 1, Zoom. La señora García. ¡Sí, la señora García! La señora García se confiesa, era. Muy bien. Imágenes para Tele 2, Zoom. La va echando aquí encima, por favor, para que se sufría. Vale. Eso es. Subimos el fuego para que así dé un hervor que pierda enseguida el alcohol, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde están los champiñones? Esta pregunta me revuelve a mí mis jugos gástricos. Yo me gustaría a mí tener esta noche para cenar esto en casa. Ahí, dolores, dolores. Las hemos pillado con las manos en la masa. A Chus Lampre Ave, magnífica actriz, ¿eh? Y a Tele 2, Zoom. Elena Santonje. ¡Elena Santonje! ¡Elena Santonja, sí! No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Me da un beso! Dale manzana. No, por favor, me da un beso. ¡Oh! Dame una manzana, hombre. ¡Ay, qué es bueno! Porque yo no tengo... Es para allá la manzana. Para allá, para allá la manzana. Mete para la manzana. Miren, miren que había gente y bichos en este programa y en cambio, según su título, era todo lo contrario. ¿A qué programa nos referimos? Tele 2, Zoom. Plató vacío. ¡Sí, plató vacío! ¡Sí! 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 Última pregunta para TV1. ¡Adelante, imágenes! ¡Bertín! Hablando de junglas, ¿tú cómo te metiste en la jungla de la canción? De casualidad, Tito. No sé yo si... De casualidad. De casualidad. Pero como si yo te tomas zanahoria, me vas a sacar de la jungla y de la canción. Cuidado, la zanahoria. Apunta bien por tu padre que más... No, ya. Me han pasado tres ya rozando. Hay un huequecito entre... No, ya, pero mira que... Este hombre sí que está en su punto. Sí, pero dice que con la zanahoria de poco. ¡La trinca, la trinca! Los hemos visto tantas veces que hasta podríamos llamarles por su nombre de pila, ¿verdad, señor Yepes? ¿Cuál es, Tele 1? Tienen que decirme los tres nombres. Atención, ¿eh? Tele 1. ¡Zing! ¿Francés? ¿Francés? ¿Francés, Josep? Tele 2. ¿José María? ¿Rafael? No, no. ¡Rebote, rebote! ¿Quién lo sabe? Ahí, esta señorita de las gafas. Esta, ahí está. Pregúntele. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman los tres nombres? Cristina. Los componentes. Los componentes de la trinca. Dígame, dígame el nombre. ¿Cómo se llaman? Toni, Josep María y Miquel Ángel. Sí, sí, sí. Térez. Térez de 50.000 pesetas. Muy bien, lo ha hecho muy bien, Cristina. Y vamos, vamos con imágenes, las últimas imágenes para Tele 2. Adelante. ¡Zing! En un reportaje de ornitología no podía faltar naturalmente la voz autorizada de don Secundino Gallego, el popular vedel de los pájaros de televisión. Bien, se hablan ocasiones de pájaros belgas, de canarios holandeses. ¿Por qué los canarios se llaman precisamente así, canarios? Yo creo que los canarios se llaman canarios porque son aves canoras y creo que precisamente el canario viene su nombre de ave, o sea, que es un ave canora. Claro, pues este día que fui con mi novio del nodo a filmar, don Secundino nos hizo una paella, señor. Es un hombre muy agradable, muy instructivo. Mire, se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir. ¿A qué se parece un canario a una canora fuera borda? Ya está, ya está. ¿En qué concurso, perdón, en qué concurso se hizo famoso Secundino Gallego, digo, Secundigo, Secundino Gallego, el vedel de los pájaros? Tele 1. ¿En qué concurso? ¿De los pájaros? No. Tele 2. Un millón para el mejor. No, no. Rebote, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Allí, 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 espera que le acerque el micrófono. Aquella señora lo sabe. Dígalo, dígalo. ¿Les 10 de últimas? Sí, sí, las 10 de últimas. Presentado por José Luis Péquer. Dele, dele 50.000 pesetas a esa señora que se llama... Conchita Sáiz. Muy bien, dele, dele, 50.000 pesetas. Llega nuestra invitada especial, oh, pero si es Valentina, Valentina de los chiripitiflauticos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Mira, aquí estoy, Valentina, tú como te encuentras igual que siempre. ¿Y tú qué haces aquí? Pues mira, aquí estoy trabajando, Valentina, qué guapísima. Se conocen, se conocen. Si no les importa, si no les importa, si no les importa. Sí, perdona, Valentina, que te presento. Alfredo Yepes, mi presentador. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Valentina. Gracias, gracias, María Teresa. Voy a preparar las cosas. Ya sabes que yo siempre estoy en todo. Bien, Valentina, Valentina. ¿Y te hacen unas tarjetas igual que las mías? Pues mira, una cosa de repe, tenemos repe. ¿Y te haces con unas gafas igual que las mías? Ah, pues me lo he copiado. Oye, Valentina, tú has vuelto loca mucha gente por la tele con tus programas. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Pero quería que nos contaras ahora una intimidad tuya. ¿Tú cuándo, cómo, por qué te volviste loca por la tele? Pues mira, es una tontería, yo lo reconozco. Es que no nos gusta que la gente aquí no sepa sus tonterías. Bueno, es que yo veía, a mí me gustaba ser actriz. A veces no me dejaban mucho y además no podía. Me metía en la radio, cosas y no podía. Y de repente me hacía tanta ilusión llegar a mi casa y a cualquier hora ver teatro. Y decía, esto es la tele, yo tengo teatro en cualquier hora en mi casa. Y ahí es cuando tú empezaste a volver teatro loca por la tele. Yo quería decir que la tele era una maravillada porque podías ver todo a cualquier hora. Gracias. Y además ahora que lo grabas... Es verdad. Gracias por contarnos. Merece un aplauso esta confesión, esta confesión de Valentina. Gracias, Valentina. Gracias. Gracias. Y tú sabes... Tú sabes que ahora nuestra invitada, hoy nuestra invitada, hace las preguntas últimas, ¿eh? Y entonces ya esas preguntas valen 100.000 pesetas más la mitad del bote acumulado. Con lo cual, tus preguntas... Es una responsabilidad tremenda, ¿eh? Tremenda, sí, es verdad. No sé cómo lo voy a tolerar. Pero vamos, tú, tú, esto es pan comido para ti. Entonces, tus preguntas valen 125.000 pesetas. Adelante con Tele 1. Por 125.000 pesetas. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Una pregunta facilita. Sí. Bueno, vosotros veíais mi programa. Sí. ¿Os acordáis, además de llevar, pues, el traje de Valentina y las cosas de Valentina? ¿Qué cosa característica llevaba yo entonces? Las gafas. Sí. ¿Las gafas? Sí. ¡Sí! ¡Las gafas! ¡Las gafas! Exactamente. ¡Las ha traído! ¡Las ha traído! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Valentina, chas! ¡Chas, chas, chas! Y se ha transformado, se ha transformado ante nuestros ojos. Pero son bastante horribles, ¿verdad? No, son tus gafas, Valentina, son tus gafas. Bueno, pero con estas no veo y con estas, sí. Vamos, pues, hay que ver. Ahora hay que ver porque vamos a preguntarle a Tele 2. Adelante, son todos tuyos. Adelante. Bueno, bueno, bueno. ¿También 125.000 pesetas? 125.000 pesetas, claro. 125.000 pesetas, claro. Sí. Bueno. Pues a ver, vamos a ver. Por ejemplo, el capitán, el de los viajes, llevaba el Salakoff. Pero, ¿qué llevaba el locomotor en la cabeza? Una boina. ¡Sí, señor! ¡Sí, una boina! 125.000 pesetas. 125.000 pesetas. Se lo saben todo. Se lo saben todo. Están completamente locos por la tele. Pues bien, bien, hemos llegado hasta el punto en que Tele 2 ha obtenido 475.000 pesetas. No está nada mal, no está nada mal. Y Tele 1 ha conseguido 600.000 pesetas. ¡Qué barbaridad! ¿Me firman un recibito, por favor? Se llevan todo el dinero así en la manita. Claro, claro. Se lo pueden gastar ahora mismo. Lo que quieran, lo que quieran. Que luego dicen lo que dicen. Gracias, gracias por habernos recibido. ¡Gracias, gracias por habernos recibido! ¡Gracias, gracias por habernos recibido! ¡Gracias, gracias por habernos recibido! Ustedes, quédense, quédense, que vamos a seguir con ustedes. Y, Valentina, ven que te voy a enseñar los premios chiliflifláuticos que todavía nos quedan. ¡Qué bien lo dices! ¡Oh, me ha quedado muy bien! ¡Bésense, bésense! Los comerciales de Zeppelin Televisión. Dixan 2000, el campeón contra las manchas, les ofrece el Dr. Yepes y sus locas manchas. El Dr. Yepes creará la temible mancha campestre. ¿Podrá Dixan 2000 con ella? Hoy hemos llegado aquí con toda la familia, dispuestos a pasar un saludable día de campo. Eso es. Y aquí tenemos todos los ingredientes para pasar un estupendo día en el campo. Y aquí el mantel, la víctima. Este pequeño se mete por todas partes. Bien, extendemos el mantel sobre la hierba fresca, húmeda, poblada de florecillas. Verde, que te quiero, verde. Ya hemos brincado el mantel y aún no hemos empezado a comer. Y los niños han encontrado, han encontrado caracoles. Vayan, vayan manchando su aire ustedes, ustedes mismos. Y llega el momento de la comida propiamente dicha. ¡La ensaladilla! Y seguimos, seguimos con la tortilla La tortilla, aquí está La tortilla Y ahora la bebida La bebida que es una mezcla Una mezcla de gaseosa, vino, refrescos y café No podrá Muchas gracias Muchas gracias por su colaboración, jóvenes Y falta el detalle final Está en todas partes Será muy duro, pero no lo suficiente Al marchar a veces nos olvidamos el mantel Y le hacemos unas cuantas pasaditas con el coche ¡Ay, precioso! ¡Precioso! ¡Qué mancha tan apetitosa! ¡Doctor Jeppe! Ya va, Mariru, ya A ver si hoy puede con esta mancha ¡Ay, claro que podrá, doctor Jeppe! Dixon 2000 es el campeón contra las manchas Y ahora vamos con la pregunta Dixon 2000 de esta semana Imágenes son... ¿Qué? ¿Saben quién se esconde detrás de la mancha? Pues si lo saben, escriban Y ahora veamos si el pequeño Puede con la mancha del personaje De la semana pasada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha podido! ¡Sortee, Mariru! ¡Sortee! ¡Ay! Entre todas las pruebas de compra acertadas Vamos a elegir una que ganará el mismo premio que eugenio y carlos al final del programa de hoy con la tele loca y el ganador vamos a ver sin mirar hoy esta de aquí esta de aquí que es ahora la respuesta acertada es jordi urtado muy bien y la ganadora es ángeles gómez fernández de logroño la rioja y entre todas las pruebas de compras recibidas las tres que salgan elegida ganarán tres televisores compactos con vídeo incorporado como éste tan pequeño como dixan 2000 y los ganadores vamos a ver aquí hay dos ahora el primero es maría jose modina sanchez de gilet de la provincia de valencia la prueba de compra y es carmen miras conal de esparaguera de la provincia de barcelona esta es para josefina y en jebra ponte de madrid de la provincia de madrid ahora va a ver el doctor jeffes lo que es bueno sí señor vamos a ver es increíble increíble ha podido con toda la mancha mientras ustedes escriben iré pensando en una mancha para la próxima semana será una mancha imposible para participar envíen la respuesta al apartado 1105 de barcelona con la prueba de compra de dixan 2000 o dixan y para los señores detallistas un videotelevisor compacto para el que haya vendido el tambor ganador de cada semana además podrán participar en tres sorteos de un millón de pesetas enviando la prueba de compra del retráctil al apartado 986 de barcelona dixan 2000 les desea mucha suerte en el concurso del doctor yepes y sus locas manchas es un premio sorpresa que consiste un millón de pesetas ¿qué? un millón de pesetas caramba Nuestra pareja regaladora Carlos y Eugenio Carlos y Eugenio que ya habéis obtenido 600.000 pesetas es así ¿no? pues bien ahora podéis obtener un premio un premio si acertáis si acertáis la última pregunta que os va a hacer Valentina la gran pregunta en una de estas tres teles locas ya está el equipo completo de locos por la tele que es un televisor de 20 pulgadas dos vídeos una cámara y una antena parabólica como esto pero todo de verdad en otra tele loca tenemos el coche y en otra tele loca tenemos el premio sorpresa que es que es bonito ¿no? ¡wow! ¿quién lo pillara? ¿quién lo pillara? pues bien ¿qué tele loca elegís? ¿la rosa, la marrón o la verde? inspiración claro el marrón lo marrón Eriló, Eriló escogen ¡el coche! ¡wow! ¡un coche.. un Coche, un coche para dos un coche para dos, ¡fantástico! un coche un coche, un coche de verdad un coche de verdad pero vamos a ver si esto lo conseguís tenéis que responder la pregunta La gran pregunta que os va a hacer Valentina. Adelante a las imágenes. Mucha atención. ¡Zum! Tengo estrellas, un gato y un libro. Tengo pocas cosas y muchos, muchos amigos. Bueno, 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 dijo Garcilaso y no hizo caso. La historia podía empezar así. Allá en el cercano este había dos bandidos tontorrones y despeinados que se llamaban... Los hermanos Malasombra. ¡Los hermanos Malasombra! ¡Sí! ¡Los hermanos Malasombra! ¡Entrégale! ¡Entrégale ese coche! ¡Un coche de verdad! ¡Un coche de verdad! Este también. Este también. Pues entregamos este y luego el grande. Muchas gracias. Gracias, gracias. Felicidades. Si me permite, si me permite un momento, Valentina. ¿Están contentos con lo que les ha tocado? Muchas gracias. Vamos a contar a los telespectadores lo que ustedes hicieron para poder concursar, para que se animen a hacer lo mismo. Escribieron una carta a mano, una cada uno, ¿eh? Explicando cuáles son sus programas favoritos de siempre y sus aficiones. Y también enviaron una foto reciente de cada uno. Pusieron claramente sus datos personales, dirección y teléfono. Y todo eso en un mismo sobre lo enviaron al apartado de correos 16.086 de Barcelona. Programa, Locos por la Tele. Ya puede despedir el programa, señor Miquel. Maravillosa. Maravillosa. Valentina, Valentina, gracias, gracias por acompañarme en este programa y por ayudarme tanto, tantísimo. Muchas gracias a ti, porque me has invitado. Muchas gracias a ti, que eres siempre tan amable. Muchas gracias a Barcelona, que siempre me trata muy bien. Gracias, Valentina. Despidámonos, Locos por la Tele. ¡Hasta la semana que viene! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!